¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal Este chico es cosa seria Que bien la hizo dentro del área El pie a pie del 30 Para marcar el descuento Para decirnos que Cristal todavía está vivo En 33 minutos Llegó el descuento a puesta total Apareció Persiliza Qué buena la definición, ¿no? Qué bueno primero el desmarque que tiene El pase de Ávila buscando la profundidad Y después junta a tres hombres A Lutiger, a Barco Y termina definiendo con mucha categoría Qué bien pasa Uno dice tal vez con la estatura, el somatotipo que tiene No lo ve con tanta habilidad Pero ha demostrado Que tiene mucha habilidad Y me hizo recordar mucho Al gol que hizo la semana pasada Bueno, el fin de semana En donde define con mucha categoría Uno ahí por la premura del partido Porque lo vas perdiendo Porque está necesitado capaz ¡Qué bien!